Si voy a pelear, si voy Dame chance Goku, dame chance, tengo que ganar esto Mis fans Mis fans están esperando que te gane Goku, no me hagas esto No cargues tu ki Goku Eh, no manches, Freezer, bloquearle algo Eh, por qué no lo... No, 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 que vergüenza Uy Uy Ah, papá, me lo tengo bien entrenado Todo este asunto Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas Más de 2000 videos para ver Cientos de series, variedad de videojuegos Que no te puedes perder Y ya estando allí, suscríbete para más Contenido de Epsilon GameX ¿Qué onda? ¿Cómo les va Habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo Episodio de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio Anterior, justo Al final de lo que sería La saga de Goku Nos hemos terminado las misiones Y acaso quedará por ahí Alguno que otro What If Pero muy sencillo, ¿sabes? Nada más es como que vencer a Cell antes de tiempo Y se acaba la historia Los vamos a hacer Sí los vamos a hacer Pero yo creo que ahorita no Porque ahorita lo que me interesa Y lo que ustedes me han estado pidiendo Ya desde hace varios días Es que continuemos Con las demás series De los demás personajes ¿Y quién sigue el día de hoy? Se estarán preguntando Ustedes, será Vegeta Será Gohan Porque es mi personaje favorito De Dragon Ball No No es ninguno de ellos Sabrán ustedes Sabrán ustedes Que me han pedido Un grandísimo favor Y es que Me pidieron el favor De que le diéramos chance A nada más y nada menos Que al primo Freezer Sí señores Ya la hicimos con un Guerrero Z ¿Qué les parece? Si ahora nos vamos con un villano Un villano Que necesita su lugar En esta serie Así que Si les gusta este video Ya saben que apoyar fuertemente Con su like Y su comentario Es gratis En la parte de abajo Y con eso me ayudan mucho Para seguir subiendo Más videos de Dragon Ball Sparking Zero Demuestren Demuestren su apoyo Con ese likecito Aquí en la parte de abajo Vamos con Freezer Estoy en mi carriola En mi carriola Bebé Freezer Freezer y sus soldados Llegaron a Namekusei Buscando las esferas del dragón Para conseguir la inmortalidad Freezer pierde algunos soldados A manos de Vegeta Quien también está buscando Las esferas del dragón Sin embargo Logra reunir las siete esferas Con la ayuda De las fuerzas especiales Guinea Pero Krillin Gohan y Vegeta Logran frustrar Los planes de Freezer Y evitan que pida su deseo Aunque Freezer Perdió la oportunidad De ser inmortal Sigue siendo Lo suficientemente fuerte Para acorralar a Vegeta Y a los demás Y la batalla Se vuelve más intensa Cuando Picoro llega Para ayudar al equipo Uy combate Freezer Voy a explotar a Krillin Si sabes quien soy Si sabes que soy el poderoso Freezer Ah caray ¿Qué es eso que me lanzó? No ¿Qué es eso que le lancé yo? Más bien No No tengo idea Ni siquiera Qué fue eso Nunca he jugado con Freezer A ver aguántenme Porque no sé Ni qué poderes tiene Este chango Espérenme que ni siquiera sé Qué poderes tiene El primo Freezer A ver Enlardecimiento ¿Qué es esto de enlardecimiento? Ok Es para cargar Todo el ki de una ¿Kurin también lo hizo? Ay no Puede ser que sí me dio No Puede ser que sí me dio Y no le cansé a lanzar el mío No Sí me dio Y no le cansé No Me las vas a pagar Kurin Levántate Freezer No debes de perder Si sabes que esta pelea Tú la ganas ¿Verdad? Sí sabía que pasó No manches Si sabes que esta pelea La ganas ¿No Freezer? O sea Ya ni porque el canon Está de tu par No manches Se me acabó el poder Y voy a perder Contra Krillin No me digas No me digas Igual cambiamos la historia Al perder contra Krillin Igual y perdemos Igual y perdemos Igual y ganamos Hay una historia nueva Por perder contra Krillin Que no le hago nada No le atino No Freezer Estás bien magia Freezer Todo te atina Todo te atina El pelón Todo es Extraño a mi Goku Extraño a mi Goku Freezer no la arma Ve Ve Todo le atinan A este chango Todo le atinan A este inútil Pero bueno Todo le atinan Al Freezer Vale Tengo que sobrevivir Con eso poquito de vida Si le gano Si le gano No voy a permitir Que me gane Este changuito No te muevas No ves Que te voy a matar Bien Bien Se acabó Se los dije Que con eso Un poquito Dale a ti No Enardecimiento Enardécete Enardécete Freezer Andale tú Enardecimiento Power Maximus Ahí va Ahí va Me toca Me toca a mi Me toca a mi Si le doy Si le doy Si le doy Que vas a hacer Freezer Que vas a hacer Freezer Destruir el planeta Eres un loco Eres un psicópata Freezer Eres un desquiciado Ya lo mataste Ay no me digas Que faltan los otros No Bótate a la fr*** No Este no me la esperaba Dale Dale Lo mato desde aquí Lo mato desde aquí Al niño Al niño Lo mato desde aquí Al niño Lo mato desde aquí Oh Ay no 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 Pequeño Gohan No me salgas con eso Pequeño Gohan Ya me enardecí de nuevo Me acabo de Uy No me digas Gohan Bien Bien No Que hice Ay no manches Que si la sal Tengo una pizca de vida No puede Ándale niño Respéteme Respéteme Vamos Bien 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 No puede ser Que con una pizca de vida Estoy haciendo todo esto Hermano No puedo creer Que con una pizca de vida Estoy haciendo todo esto No Me pegó por la espalda Maldita sea No puede ser Por poco Por poco Y le ganó a Gohan Con una pizca de vida Bro Me confié mucho Con Killing Pensé que era el único Contra el que iba a pelear Ah si claro Reintentar Esperaba yo Que me desbloquearan Alguna parte de la historia En la que Gohan Vencía a Freezer Pero definitivamente no Y es que Me confié demasiado Con este pelón Dije pues si voy a pelear Contra Killing Master Fácil Porque el canon Me protege Pero pues lo que veo No El canon No va a hacer Nada aquí El canon No va a hacer Nada aquí No me va a ayudar El canon Voy a tener que depender De mis habilidades Completamente Habilidosas Es lo único Que hay Bien Bien Vamos Vamos Nos vamos A reventar A Killing En un Dos por tres ¿Por qué? Porque Freezer Está en Ohio Como está en Ohio No hay nada Que no pueda hacer Un Freezer en Ohio Ya se los dije Vamos 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 Si le doy Si le doy Poderes máximos Dime que si lo matas Ya Explota Killing Si se explotó Que bonito Que bonito Que si se explotó El Killing Si que cojan Ven Es que era así de fácil Nada más que yo Me andaba confiando De que Chal Me suele ir a pelear Con mi tranquilo Pero no En la vida Me vuelvo a confiar Eso digo Y me voy a volver A confiar Se los aseguro Es más Ustedes como saben Que no fue un plan A propósito Para hacer sufrir Al primo Freezer Me debe muchas El primo Freezer Me debe muchísimas El primo Freezer Ustedes como saben Que no es un plan Para hacerlo sufrir Y desquitarme Por todas las que me ha hecho Ve, ve, ve Ve la paliza Que le estamos metiendo Al pobrecito Gohan Pobrecito Gohan Pobrecito Gohan Vamos Se muere Gohan Claro Si le atinaras Freezer Si le atinaras Freezer Sería bonito Pero no No le atinas Si tan solo tuvieras Un poco de puntería En esos cuernos ¿Dónde tienes el cerebro Freezer? En los cuernos De casualidad El cerebro lo tienes En los cuernos Vamos, vamos Niño Gohan Niño Gohan Niño Gohan Ay, no puede ser Es que entre tanta piedra Es imposible pelear Brober Estos son los peores lugares Para pelear En los que hay piedras Edificios Escombros De todo un poco Voy para arriba Ven, Picorito Ven, Picorito Picorito Picoro, Picoro Daimaku Daimaku Por acá salió Goku Por allá salió Vegeta Ven, Ven, Ven Picorito Picorocito Picocito Picorito Picocito Vamos a atinarle Este esferita Si se la atino Si se la atino Si le da Si le da Watches Watches Tráñatela toda Mi picor No le di No le di Vale Desperdicio de poder Desperdicio enorme De poder Y de potencial Vamos, Vamos, Vamos Vamos Así Ah, Caray ¿Eso qué pasó ahí? Híjole Vamos Vamos, Vamos, Vamos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Me está lanzando Un ataque en Goku Uhhh Qué rico Se lo atiné Esta vez sí Que se lo atiné Le cargamos un poquito De energía ¿Dónde estás, Picoro? Picoro, Picoro Daimaku Daimaku Se acabó Se acabó Sigue Vegeta Sigue Vegeta, ¿no? Supongo que sigue Vegeta Sí Sigue Vegeta Vegeta Vegeta, Vegeta Claro Vegeta va a ser el más complicado 12 segundos 12 segundos Bien, bien 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 Uy, Vegeta Uy, Vegeta Déjame te cuento Déjame te platico Lo que tengo aquí guardado en mi bolsillo Déjame platicarte un poquito De lo que tiene el emperador del universo guardado en la bolsa Sí, señor Porque soy el emperador del universo Y así me las gasto como el emperador del universo que soy Toma Dime que si le das Dime que si le das, Primo Frieza El Primo Frieza Se lo revienta de Uy, no le dio el Primo Frieza Ya sabía que yo Ya sabía yo que el Primo Frieza no servía para nada Ya sabía yo que Méndigo Frieza no sirve para absolutamente nada Achibobos, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿De ti? Uy Uy, por poquito, Vegeta No, que triste tu vida Estuviste cerca de darle un golpe Pero ¿Qué crees? Te falló Dale Ahí estoy Bien Bien Vamos a darle con este A ver si le atino Si le atino Toma, se murió Se acabó Un rayito Justo como se murió en el anime ¿Se fijaron? Igualito Lo atravesé con un rayo Desde el pecho hasta la espalda Todo canónico Todo perfectamente canon Como tenía que ocurrir Ey, yo no me transformé Ya llegó Kokun Ey, yo no me transformé ¿Qué pasó con ese canon? Justo cuando Frieza está a punto de rematar a Vegeta Goku aparece en escena Al ver a Goku Se despiertan recuerdos En la memoria de Freezer Ey, esto no pasa en el anime Los recuerdos de Freezer ¿O sí? ¡Ey! 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 Freezer no tiene manera de saber que aquel Saiyajin era Barbak El padre de Goku Freezer se lanza al ataque contra Goku con una velocidad impresionante. ¡Cómo me gusta cuando los ataques salen así de bonitos y preciosos! ¡Ecole Goku! ¡No me faltes al respeto, Goku! ¿Ves? ¿Ves lo que pasa por faltarme al respeto, Goku? ¡Eso te pasa por faltarme al respeto! ¡Lo siento mucho! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Goku! Pero así es. Te quiero mucho, Goku, pero es que si me faltas al respeto, ¿qué hago? No, mejor hay que salirnos de aquí. Me choca pelear aquí. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Cambió por el pelón! ¡Cambió por el pelón! No, ya me voy. No, ya me voy. Ya sé lo que pasa cuando nos acorralamos allí en las piedras. Ya sé lo que sucede. Es trampa. Es trampa y yo no quiero. ¡Ya, pelón! Deja de estar cargando, Finn. ¡Ándale, tú! Mira, Finn, yo tengo el poder al máximo décimo merito. ¡Eh! ¡Voy a matar a Krillin! ¡Ahora sí! ¡Se me va a cumplir! ¡Se me va a cumplir! ¡Se me va a cumplir, Brandon! ¡Ahora sí voy a matar a Krillin! ¡Ahora sí voy a matar a Krillin! ¡Guache, guache, guache! ¡Ándale! ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¿Sí le di? ¿Sí le di? Creo que sí le di. Creo que sí le di. No estoy seguro. ¡No cargues Ki! ¡No cargues Ki! ¡No! Un rayito, nada más para que no cargue Ki. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sutilincito! ¡Kuririn! ¡Tranquilízate, Kuririn! ¡Se acabó con el Kuririn, eh! ¡Ya! ¡Se murió Kuririn! ¿Saben qué significa eso? ¡Que va a aparecer alguien más! ¡No sé quién apareció, pero se va a morir! ¡Tengo idea de quién apareció! ¡Ah! ¡No le di! ¡Qué poca abuela! ¡Bueno! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir! ¡No! ¡Desatamos todo el power, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Gohan! ¡No! ¡Sí lo sacó el power del Gohan! ¡Pero por qué no viene! ¡Ahí viene ya! ¡Bien todos! ¡Vamos a ver si ahora sí le atino esta cosa aquí! ¡No la he atinado ni una sola vez, creo! ¡Huele, pequeño insecto! ¡Oh! 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 ¡Ah, sí le di! ¡No manches! ¡Ahora sí le di! ¡Tu arrogancia me da asco! ¡Se llama la habilidad de... ...de Prima! ¡Ahí está! ¿Ya todo esto dónde está el Makozo? ¡El Karakamokoso! ¡Toma, toma! ¿Vieron eso? ¡Así se pre... ¡Oh! 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 ¡Watashiva! ¡Watashiva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Watashiva! ¡Ano namekusejime! ¡Watashiva! ¡Eh! ¡Quítate de aquí, Watashiva! ¡No, no, 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 Freezer! ¡A mí no me vas a estar Watashi-Washando, eh! ¡A mí no me vas a estar Watashi-Wash! ¡Eh! ¡Picoro! ¡Picoro! ¡Ya! ¡Sentado! ¡Picoro! ¡Sentado! ¡Pu arrogancia me da asco! ¡Tu arrogancia me da asco, Picoro! ¡Toma! 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 ¡Uf! ¡O no! ¡Hoshimoro, Tomo! ¡Sama-lo gomimi! ¡Sue-Washando! ¡No! ¡Uy! ¡Por poco, eh! ¡Nyaru! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo dijo Picoro? Digo, algo dijo Goku justo antes de lanzar mi ataque de pincho. ¡No me di, no me digas! ¡Tu arrogancia me da asco! ¡Eh! ¿Qué pasó? Ya se acabó. ¡Híjole! A ver, presiento que si los hubiera vencido a todos, algo habría pasado, eh. La habilidad de Freezer Zeta. Presiento que si los hubiera vencido a todos antes de que se acabara el tiempo, algún evento liberábamos. No sé, pero bueno, vamos a ver qué prosigue con la historia a partir de aquí. Vamos conforme al canon, según yo, ¿no? ¡Ah, creo que esto es después del Genki Damaso! ¡Picoro-san! ¡Niguelo! ¡Omé-tachi! ¿Vale a los que se deshacen? ¡No se han perdido, no se han perdido, no se han perdido! ¡Y ahí está! ¡Voy a matar a Krillin! ¡No se han perdido, no se han perdido! ¡Voy a matar a Krillin! ¡Por fin mi sueño ha hecho realidad! ¡Kuririn! ¡Kuririn! ¡Yamela! ¡Kuriza! ¡Kuriza! ¡Desaparado! ¡Kukuu! ¡Pah! ¡Se explotó! ¡Toma la silla, sabía yo! ¡Yaku! ¡Y Super Saiyajin! ¡Aquí es donde le tengo que ganar a Goku! ¡Yaku-ba! 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 ¡Aquí es donde, banda! ¡Aquí es donde tengo que ganarle a Goku sí o sí! ¡Se va a poner canija la cosa! Porque según el canon, pierdo, ¿no? Según el canon, pierdo, al ver a su amigo morir frente a sus ojos, Goku explota de ira y se transforma en el legendario Super Saiyajin. ¡Yaku-ba! 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 Con este nuevo e increíble poder, Goku derrota a Freezer sin problemas. ¡Eh! ¡Qué pecs! ¿No me dejaron pelear? ¡Yaku-ba! 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 Al quedarse sin opciones, Freezer decide destruir el planeta Namekusei, y dejar a Goku sofocarse en el vacío del espacio. Pero Freezer ataca el núcleo del planeta y no logra hacerlo explotar inmediatamente. ¡Yaku-ba! 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 En detonar su batalla con Goku, todavía no termina. ¡Eh! ¡Sí voy a pelear! ¡Sí voy a pelear! ¡Vale! ¡Sí voy a pelear! ¡Sí voy a pelear! ¡Dame chance, Goku! ¡Dame chance! ¡Tengo que ganar esto! ¡Mis fans! ¡Mis fans están esperando que te gane, Goku! ¡No me hagas esto! ¡No cargues tu ki, Goku! ¡No hágame! ¡Mi entrenamiento de pelear contra Goyita-sama! ¿Me ha preparado para esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen bloqueo, Goku! ¡Qué buen bloqueo me acabas de hacer ahí! ¡Mis respeto, Goku Moral! ¡Bueno, Goku! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí le gano, eh! ¡Sí le gano! ¡Y el combate uno contra uno está difícil que me ganen! ¡Ya se los he dicho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Si le atino esto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se muere! ¡Sí le atino esto! ¡Sí se va a tener! ¡Caray, pues cuánta vida tiene Goku! ¡No manchen! ¡Pues cuánta vida! ¡De qué privilegio gozas, Goku! ¡De qué privilegio gozas, Goku! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Vamos, se le doy! ¡Sí le vi! ¡Claro que sí! ¡Y creo que no me ha dado más que un golpe, Goku! ¡Ándale, ya lo maté! ¿Gané? ¿Gané? ¿No puedo creer lo que gané? ¡Ándale! ¡Ándale, Goku! ¡Ándale, Goku! ¡Aquí se te acaba tu rato de victorias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ore no kachida! Acabamos de cambiar el curso de esta historia, banda. Acabamos de cambiar el curso de esta historia. ¡Goku está derrotado! ¡Goku muere, Goku! ¡Muere! Es piso de Sparking. Ven, 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 ven. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren bien. Obsérvenme. ¡Ah! Un universo en el que Super Saiyanín no fue lo suficientemente... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 todo su poder sin importarle que él mismo explote tan bien. ¡Suscríbete al canal! Al terminar la batalla contra Goku, Freezer abandona a Mekusei para recuperarse. Después de derrotar al legendario Super Saiyajin, confía en su poder más que nunca y pierde el interés en ser inmortal. El ejército de Freezer continúa avanzando por todo el universo, pero el recuerdo de Goku permanece como una mancha en un registro por lo demás impoluto. ¿A caray esa palabra qué significa? Decidido a jamás renunciar a su título como el peleador más poderoso del cosmos, Freezer comenzó a entrenar para lograr un dominio absoluto. Y consigue el Golden, ¿no? ¡Ay! ¡Ya se terminó esta miel! ¡No me digas! Mira, que aquí hay un otro, ¿eh? Debilita a todos los enemigos. Aquí hay otro final. Aquí hay otro final distinto. No sé de qué va, pero... Pero hay un final distinto aquí. No sé si seguirme con el de acá del canon de la historia... O regresarme y hacer este de acá. A ver, voy a hacer este. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si venzo a todos los enemigos? ¿Qué pasa si los derroto a todos? ¿Para que tenemos a Gohan? Solo necesito cavar a Gohan y ya está. Se muere con puro ataquecito de estos. Se muere con puro ataque de esos. Venga, 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 venga. Pí, 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 pí. Es el último que quiera. Si luego derrotarlo ya de uno, se va a acabar esto. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Dime que sí, dime que sí Buena Lo mataré, lo mataré, lo mataré Ya solo queda él No, 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 no Oh, se murió, se murió, se murió Verde Llegamos con Goku Llegamos con Goku No habíamos llegado con Goku La última vez con Picoro se acabó todo Ya te golpeé a máximo Goku no pudo terminar la Genkidama Ya con esto el canon se rompió No veo nada, como me choca estar adentro del agua, hermano Aquí no se ve absolutamente nada Vale, si le atino a esto, ya No falles, Freezer, ve eso Ya está, vencimos a Goku No pudo terminar la Genkidama El canon ha terminado Aquí es Aquí es, creo que ya liberamos el otro evento El otro What If Ya está listo Goku no pudo terminar la Genkidama Ahora, ¿qué va a suceder sin esa Genkidama? Explíquenme Explíquenme ¿Qué va a pasar aquí, señores? ¿Otro episodio Sparking? Después de derrotar a Goku Freezer se vuelve imparable Rápidamente acaba con el hijo del Saiyajin caído Y sus otros aliados Namekusei cae bajo el control de Freezer Y con el poder de las esferas del dragón Logra ser inmortal Ah, y se acabó Ese final estuvo muy chafa Esperaba algo mejor Nah, nada más Bueno Fue un final mucho más aproximado A esta situación Básicamente al mundo Al universo se lo llevó el carambas Y ya está ¿No? Al universo se lo llevó el carambas Y listo Acaba con el enemigo sin transformarte Ah, ok Eso quiere decir que para seguir con el canon Debería seguir peleando Hasta que se me acabe el tiempo No sé cuánto tiempo será Pero vamos a hacerlo Lo tengo que matar No lo tengo que matar Freezer, espérate Que no lo tienes que matar Dale chance Dale chance al Goku Lo siento Goku Dale chancecito al Goku Dale chancecito al Goku Ándale 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 No andamos a volar por allá Yo nada más estoy haciendo tiempo aquí Con la pelea de Goku Solo estoy haciendo tiempo Tengo transformación Ah Que si me puedo transformar Vale Ok, ok No tengo que hacer tiempo No tengo que hacer tiempo Lo único que tengo que hacer Es transformarme Y lanzarle este que es mi clásico ataque ¿Y se acabó? No, todavía no se acaba esto 100% anhelado Tómala Somos uno contra uno Kukunzeta Échame todo lo que traigas A ver A ver ¿De qué eres capaz, mijo? Te reto, papi Te reto, papásico Enséñame de qué estás De qué estás hecho Vale No quieres tú Lo haré yo Tú lo quisiste Que conste Que conste que tú lo... Ya lo maté A la bestia Ya lo maté No sé si eso tenía que pasar Ah, no pasó Ah, ya no lo puedo matar Vale, sí estamos Sí estamos en el canon No lo puedo matar Se vuelve Lokis Se vuelve Lokis Y él me mata a mí Ándale Que me bajo toda la vida de uno Vale Vamos conforme al canon De la historia Solamente me tenía que transformar Y yo de tonto Peleando contra él Haciendo tiempo Mira tú Sí Sí, vale Ya tenía miedo De que apareciera Reintentar ahí Seguimos con esta historia Después de ser derrotado Por Goku Freezer queda atrapado Queda atrapado La explosión del planeta Aún así De alguna manera Logra sobrevivir Y listo Se acabó este arco El arco del planeta Namekusei Queda terminado Ahora pasamos Al arco de Cell Y los androides Que sí También Freezer Tiene algo que ver en esto Que es que cuando regresa Al planeta Tierra Pero todo hecho pedacitos Bueno Hecho pedacitos Lo va a hacer Trunks Ahí mira Justo en este momento ¿Qué pasa si venzo a Trunks? Ahí el gran problema Después de la batalla Con Goku Freezer se recuperó Y modificó su cuerpo Con partes mecánicas Y llegó a la Tierra Buscando venganza Sin embargo Al llegar No lo recibe Goku Sino un Misterioso joven O un joven misterioso ¿Nanica yodemo al no ca Chiquiujin? Omaetatchi o Koroci ni kita Koroci ni kita ¿De? ¿Boktachi o? Nani mo shiran To yu no ha ii mono Da na Ya sé... ¡Freezer! ¿De verdad? ¡Eso es un hijo! ¡No es un hombre de Super Saiyajin! ¡Eso también está aquí! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene pelea contra Trunks! ¿Qué pasa si le gano? ¿Qué pasa? ¡Oye! Se ve el perro en el visero mecánico! ¡El Mecha-Freazer se ve chido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bloqueo, nitrón! ¡Qué buen bloqueo me aventaste, nitroncito! ¡Vamos allá! ¿Poder máximo? ¿Poder máximo? No voy a permitir que me mate este niño maleducado, ¿eh? El hijo malcriado de Vegeta no me va a venir a ganar a mí. No, no, no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, papá! ¡Me lo tengo bien entrenado todo este asunto! ¡Me lo tengo entrenadísimo todo este asunto! ¡Mátalo, mátalo, Frieza! ¡Mátalo, Frieza! ¡Eso es, Frieza! ¡Tú puedes, Frieza! ¡Dale con todo, Frieza! ¡Tómala! ¡Te lo comiste todo, Trunks! Cargó, cargó, cargó mi power así todo bien rico. ¡Eh! ¡No, no! ¡Trunks malo, Trunks malo! Cargó todo mi power. ¡Uy! ¡Que me lo interrumpe, que me lo interrumpe! ¡Se me lo interrumpe! ¡Pero no por mucho, no por mucho, señores! ¡Toma, toma! ¡Se acabó! ¡No es cierto! ¡No se ha acabado! ¡Ahí estás! ¡Toma, guárdame esta! ¡Se acabó! ¡Friezer es el vencedor una vez más! ¡La saga de Freezer está saliendo como quien! ¡La saga de Freezer está resultando justo como yo quiero! ¡Con el primo Freezer arrasando a diestra y siniestra! ¡Excepto en la primera batalla en la que no contaba con que después del pelón iba a llegar Gohan! ¡Y yo ahí peleando a lo tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego llega Goku, ¿no? Supongo que Freezer derrota fácilmente a este nuevo y misterioso Super Saiyajin sin sufrir ni un rasguño. Pero al terminar la batalla, una cápsula espacial aterriza y Goku sale de ella. ¿Cápsula espacial que no se supone que llegue con la teletransportación? Freezer no pierde el tiempo anunciando su venganza y se lanza inmediatamente contra Goku. ¡Nueva pelea! ¡Nuevo combate! ¡Tenemos a Goku con el trajecito Jabra! ¡Mese! ¡No le pude bloquear! ¡Uff! ¡Está fuerte el Goku! ¡Name! 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 ¡Chep! 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 ¡Eh! ¡No manches Freezer! ¡Bloquearle algo! ¡Eh! ¿Por qué no le puedo bloquear nada, men? ¡No le puedo bloquear absolutamente nada! ¡Me está pegando todo el tiempo por la espalda! ¡Por más que lo intenté! ¡No me salió el bloqueo! ¡Y eso que les acabo de grabar un tutorial! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que les acabo de grabar una guía de cómo lograr eso! ¡Y ni siquiera me sale en este combate! ¡Si no hubiera estado saliendo! ¡No sé qué pasa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Móchate! ¡Móchate mi Goku! ¡Uh! ¡Una vez por la espalda! ¡Eh! ¡Ahora sí me salió! ¡Cómo de que no! ¿Quién dijo que no me salía? ¿Vamos por la espalda? ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Listo! ¡En tu cara, Goku! También te reventé la cola. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Súper Saiyan! ¡Súper Saiyan! ¡Súper Saiyan! ¡Súper Saiyan! ¡Súper Saiyan! Dos Super Saiyan derrotados, uno detrás del otro. No, me estoy volviendo malo, amigos. No puedo creerlo. Siento como el poder me consume. La villanés está dentro de mí. No sé cómo detenerla, amigos. ¡Sálvenme! ¡Estoy disfrutando ser Freezer por alguna razón! Al poco tiempo, Freezer derrota fácilmente a Goku y completa su venganza. Y exterminó a todos los mortales de la Tierra antes de regresar al espacio para seguir conquistando más mundos sin ninguna resistencia. Y se acabó esta miel, ¿no? Acabamos de terminar otra vez con la saga de Freezer. Acabamos de concluir nuevamente con la saga de Freezer. No puedo creerlo. Mapa de episodios. A ver, después de esto, ¿qué seguiría? Según yo, después de esto ya sigue la saga de Golden Freezer, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Si seguimos con el Kano, se supone que tengo que perder contra... Trunks. ¡Listo! Vale, parece que ya. Parece que ya. ¿Pasó el tiempo? ¿Me vencí? ¿Vencí? ¿Qué pasó? ¿Vencí o vamos con el Kano? Es que ya ni siquiera vi la barra de vida, hermano. Ya no sé qué pasó. Sí, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No lo vencí, simplemente pasó el tiempo. Freezer vuelve a la vida y está decidido a vengarse. ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! ¡Listo! Ya me hicieron pedacitos. Me hicieron pedacitos. Vamos bien, vamos muy bien. Pero un misterioso Super Saiyajin acaba con él fácilmente y lo envía de regreso al otro mundo. Y se acabó la saga de los androides. Así de fácil y así de rápido se acabó la saga de los androides. Saga de Freezer. Goku. ¡Ah, caray! ¿Y todo esto? ¡Ah, caray! ¿Y todo esto? Saga de Freezer. Arco de Bills, el dios de la destrucción. Ok, vale. Supongo que estas son las misiones que ya pasamos con Cell y... ¡Ah, no! Mira, es la de Majin Buu. Esto ya es la saga de Majin Buu y todo. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Aquí no podemos. Nos regresamos hasta este punto que es el Arco de Bills. Y aquí es donde debería de salir el Golden Freezer. ¡Eso es! Lo que estábamos esperando, señoras y señores. Freezer no logró vengarse de Goku y fue asesinado. Pero el ejército de Freezer era leal. Y reunieron las esferas del dragón para revivir a su líder. Después de entrenar por primera vez en su vida, Freezer adquiere una nueva forma y regresa a la Tierra para intentar vengarse otra vez. ¡Uy! ¡Se viene, amigos! Son Goku-san. ¡Voy a esperar! ¡Se viene combate legendario contra los dioses Super Saiyan! Es decir, ¿verdad? Pues, ¡se viene! Bueno, pero, como era la Vecita, ¿verdad? A ver, como era la Frieza, no se es ofensivo, ¿eh? Eh, no... A ver, como era la Frieza, no lo que era el ofensivo, ¿eh? No, no sé que se hará en la tierra, sin embargo. Y tuya que te la tierra, te encontraron los abiertos de Trunks. ¡Te imagina! ¡Repecé por ti mismo,孙悟空! ¡ÓBITO! 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 ¡Andale! ¿Por qué dice pillaste? ¿Qué no se supone que los subtítulos están en español latino? Vale, se viene pelea ahora sí contra los dioses Super Saiyajin. Primero empezamos con Goku, pero tengo que reventar rápido. Según el canon, yo tendría que aguantarle. Aguantarle y aguantar. Frieza, Frieza. ¡Eso! ¡Uy! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a avancar a Goku! ¡Si matamos a Goku rápido! ¡Eh! ¡Ya se va! ¡Ah! ¡Ya sabía yo! ¡Lo voy a vencer sin transformarme en Golden siquiera! Aunque debería, ¿no? Pero la última vez que lo derroté sin transformarme pasaron cosas bonitas, así que espero que vuelvan a suceder cosas bonitas. Vamos a ver si vuelve a ocurrir. ¡Ay! ¡No puede ser que no le atiné, chihuahuas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí me transformé! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Golden! ¡Qué transformación tan elegante! ¡Ve nada más la transformación tan elegante del Primo Frieza! ¡Eres lo único que me caí bien del Primo Frieza! ¡Qué es elegante! ¡Qué es elegante el Primo Frieza! ¡Me atinó doble! ¡Me atinó doble, desgraciado! ¡El verdadero poder de Frieza! ¡Se murió! ¡Uy! ¿Se murió Goku? No se murió. Todavía no. ¡No, no, no! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡Está a punto! ¡Está ya a punto de matarlo! ¡Listo! ¡Se acabó Goku! ¡Uy! ¡Tamano! ¡Sigue Vegeta! ¡Vale! Vamos conforme al canon todavía, según yo. ¡Uy! ¡No manches! ¡Pero Vegeta! ¿A qué estás jugando, Vegeta? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser, por Dios! ¡No puede ser que no lo hayas pescado! ¡Y que no le atinaras el ataque de Fini Verde! ¡Puras fallas en este combate! ¡¿A dónde te fuiste, Vegeta?! ¡Tengo mucho ki para dar! ¡Está aquí lleno de ki y el Vegeta que se me da! ¡Bien! ¿El Vegeta se me da? ¡Uy! ¿Levanta? ¿Por qué no se levanta? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Anazada, Onise Shinto! ¡Anazada, Onise Shinto! ¡Ah! ¡Cochina! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Otra vez me lo esquivó! Si no esquiva uno, me esquiva el otro Tengo que vencer a Vegeta No hay otra No tengo ninguna otra opción más que vencer a Vegeta Vamos Bien Ah, qué bonito Qué bonito golpe Qué bonito golpe le acabas de dar a Vegeta A mi Frisa Qué bonito golpe Ahora golpealo Con todo lo que traes Se acabó ¿Y ahora qué? ¿Me destransformé? No ¿Qué? ¿Qué pasó? No me digas que no le alcancé a ganar a Vegeta Si ya estaba a punto No, hermano No me digas que me destransformé justo cuando estaba a punto de vencerlo No No, no me lo creo, brother Ya estaba a punto de No me lo creo Acorralado, Freezer se apresura a destruir la tierra para matar a los dos Saiyajin Y a miles de millones de personas en el proceso Hasta que Goku interfiere en el último segundo Casi como si sospechara sus planes Con un último Kamehameha Manda a Freezer Directo al más allá No No, hermano Creo que me alcanzó a vencer Vegeta Bueno, no me venció Pero creo que justo cuando estaba a punto de darle el golpe de gracia No, 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 no Estuvo cerca Mira, ya de aquí sigue lo que es el torneo del poder Y también tenemos el what if De qué pasaría si hubiéramos vencido a Goku y a Vegeta en la tierra ¿Qué hubiera pasado en ese momento? No tengo idea Pero bueno Tengo la sospecha de que justo en el último segundo Vegeta me logró vencer Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Continuaremos con la siguiente parte De lo que sería la saga del primo Freezer Para ver cómo concluye esta historia Tanto en el torneo del poder Como en la batalla de los dioses ¿Qué pasaría en el what if? Yo me despido por el día de hoy, banda Espero que les haya gustado el capítulo Like y comentario en la parte de abajo Nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos